hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno esta vez les quiero mostrar cómo instalar el visual studio en apc era un vídeo que hace tiempos no hacía porque no salía una versión nueva pero ya acaba de salir el visual studio 2022 y quiero ver qué tal está también y pues nada para eso aproveche este vídeo entonces bueno lo primero es ir a la página tenemos que ir a la página de microsoft simplemente ponen en google visual studio 2022 y ya los va a traer aquí y aquí es una diferencia que tenemos a versiones anteriores es que vamos a tener esta opción por si ustedes quieren aprender a programar y tal vez no saben qué es lo que quieren hacer o qué es lo que ocupan más que todo en este caso les van a ayudar como por ejemplo aquí vamos a tener aquí esta línea con tres opciones que nosotros podemos llenar así que vamos a poder decidir o vamos a poder ver más bien perdón qué tipo de id es el que nosotros necesitamos ya sabemos que visual studio está visual studio que es el id grande donde vamos a poder programar casi que de todo y también tenemos el visual studio code por ejemplo que es como más para el lenguaje de web o cosas así entonces aquí nosotros llenando esto de aquí abajo vamos a poder saber un poco y mejor qué es lo que ocupamos si ocupamos algo tan robusto como el id visual studio o si podemos trabajar con el visual studio code entonces por ejemplo si yo quiero hacer una aplicación de escritorio con csharp ven aquí tienen los lenguajes que tiene o que tendría el id y si quiero hacerlo en mi máquina de windows pues entonces dice que lo recomendable es usar el visual studio 2022 y el punto net core ok entonces ya con eso nosotros tenemos un buen vistazo de lo que ocupamos si ocupáramos algo web y yo que sé igual es echar puede ser o incluso con python y aquí en windows nos dice que lo mejor la mejor opción sería usar visual studio code y python obviamente instalado así que vemos que bueno eso es una buena opción para los que están comenzando y tal vez este no quieren descargar todo el visual estudio porque sabemos que es una herramienta pesada una vez que empezamos a agregarle cosas así que pues queda mejor en este caso el visual studio code que es más liviano y utilizarlo no el visual studio code como tal creo que no hay una versión nueva es la misma o al menos la última que ha habido no no veo así como que algo lo anuncie así que nos vamos a enfocar en visual studio no aquí está tenemos las tres opciones que ya conocemos community que es como una versión open source donde vamos a tener todas las opciones que tendría el enterprise y el profesional solo que tienen digamos que la condición que es como para estudiantes o para equipos pequeños de trabajo así que pues ahí está esa opción y estamos con el profesional y enterprise que eso sí hay que pagarlos pero para nosotros para lo que nos interesa sabemos que el community es suficiente así que ya estando claros en eso pues lo elegimos lo descargamos aquí nos va a traer a una ventana donde nos va a explicar un poco de la situación que vamos a descargar yo ya lo descargue así que aquí lo tengo vamos a ejecutarlo ojo y el pantalla la pantalla negra que lo es no puede evitar y ahí vamos a ver qué nos dice visual studio instalar antes de empezar debemos a establecer la la básicamente que va a revisar o va a descargar lo que ocupe para poder usar el instalador esperemos que no dure mucho ok no duró nada vamos a poner esto aquí este esto simplemente bueno la ventana que ya habíamos visto en versiones anteriores el instalador al parecer es casi que igual nosotros vamos a tener para los que nunca hayan usado el instalador pues básicamente te va a decir las opciones que tienes para instalar en el id así que la igual manera de como hicimos el ejercicio ahora en la página de visual studio tendrías que pensar qué es lo que voy a hacer para poder instalarlo en primer lugar así que si vas a instalar o si vas a trabajar en python pues obviamente tienes que decirle que quieres instalar python que a la derecha te da otras opciones para poner en python este vamos a ver si la versión 3.9 creo que ya incluyeron la última versión no recuerdo cuál era que donde viene ya el match creo que ya está incluida me parece es esta no eso es bastante bueno la verdad y tenemos aquí por ejemplo desarrollo para sp.net si quieren trabajar web si quieren trabajar con el node 10 con herramientas de azure y vamos a ver desarrollo para dispositivos móviles con punto net eso es como para usar summering digamos que se van a hacer aplicaciones de escritorio con csharp pues sería esta opción de aquí aquí abajo a la derecha les va diciendo el tamaño es lo que les decía que ya sabemos que él es bastante pesado pero vale la pena no vamos a ver desarrollo escritorio c++ c++ y plataforma universal de windows no interesa vamos por aquí para juegos también tenemos procesamiento de datos eso puede que haga falta un poco y vamos a ver qué más extensiones no desarrollo con c++ no con office tampoco y creo que vamos a ver ciencia de datos pues podemos ponerlo vamos a ver que tanto crece no crece mucho así que lo voy a poner y listo luego es donde lo van a instalar aquí está para instalar en el c pero si tienen una petición dedicada o especial para eso pues nada más lo cambian así que vamos a darle instalar dice instalar durante la descarga descargar e instalar todo pues es casi que lo mismo no creo yo vamos a darle instalar durante la descarga para que vaya aprovechando el tiempo y pues listo ahora habría que esperar a que termine de hacer este proceso aquí está la opción yo como tengo el visual studio 2019 el community que era el que estaba trabajando con que hicimos los cursos y demás pues ahí está la actualización al parecer pero en este caso creo que lo voy a dejar de usar voy a usar el 2022 así que pues nada es esperar que se termine de instalar y cuando esté listo vuelvo y regreso para mostrárselos un poco por encima ok ya después de una media hora más o menos ya está aquí instalado el visual studio 2022 aquí bueno el instalar ya quedó así ya dice que está instalado tengo aquí una actualización del 19 pero eso lo voy a quitar y pues si ya ya está listo ok entonces vamos a poner aquí el visual studio 2022 vamos a abrir el ejemplo del match del último vídeo de python que hice vamos a ver que se me puso aquí la pantalla completa y es muy grande para el vs vamos a ponerlo aquí ahí está ok vamos a ver aquí está la aplicación como tal vemos que en el entorno ahí más o menos cambiaron los iconos un poco la letra se ve más o menos similar pero diferente a la vez no se siente que es nuevo que pasó con mi código aunque si es cierto que cuando yo estaba probando el match todavía no se había actualizado el python entonces no podía probarlo aquí en visual studio recuerden que hice el vídeo al final en el id de python como tal así que por eso es que está vacío si es cierto que ni siquiera lo pude hacer aquí ok ok bien entonces sí este los puntos fuertes eran de la actualización el que tiene el poder vamos a ver si aparece por aquí vamos a intentar un print ah pues sí sí se ve diferente la letra ahí no sé si lo notan yo siento que sí se ve diferente vamos a aumentar la letra vamos a aumentar la letra a ver si la ven ustedes ahí está siento yo que cambió algo no sé un poquillo un poco diferente ok ok vamos a ver si hace algo aquí él hola mundo sí ahora ¿Cómo le hago para decirle Que quiero probarlo en caliente? O yo no puedo aquí Digamos, solo en aplicaciones de De C Sharp Tal vez Porque una de las novedades es de que se podía Se puede romper Detener, referencia De que supuestamente se podía Hacer en caliente El cambio de código Pero al parecer no es en todo Me imagino que debe ser en aplicaciones Grandes como de C Sharp Por ejemplo, o Web Pero aquí en Python Como tal, pues no, no es un lenguaje Este, de Microsoft Así que, pues ya hace bastante Con correr el lenguaje de Python ¿No? Pero algunas Características ya vimos que no las va a tener Entonces, sí, actualizaciones Sería eso, el Intelligence que lo mejoraron Ya habría que empezar a hacer una aplicación En C Sharp para poder notarlo mejor Y... Pues nada Como tal, las novedades han sido en eso Un poco en el .NET Y demás Pero aquí ya tenemos Eso era lo que quería mostrarles El vídeo como tal Así que bueno, comenten por ahí ¿Qué les parece? Ya lo probaron Si lo han testeado un poco mejor que yo Y... Pues nada Saludos a todos Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!